¡Te enseñamos! Se le reconoce por obtener un promedio general de 94.8. ¡Felicidades! Le damos también a Carla Taborimuna, profesional. ¡Odora que el honor merece con la lección! Bueno, pues felicidades por ser la primera de tu generación en esta carrera de automotriz. Para que nos platiques un poquito de tu experiencia en esta carrera, pues inusual para las mujeres en estos días. Bueno, pues principalmente, pues muchas gracias. Mi nombre es Rocío Berenice Lugo Juárez. Fue una carrera, pues mi padre, profesional técnico de automotriz. Una experiencia realmente maravillosa. A mí, pues yo escogí esta carrera porque me gustan mucho los carros. Entonces, fue una oportunidad de entrar y conocer. A la vez, sí es algo difícil porque no es una carrera que sea precisamente para mujeres. Normalmente se tiene el esquema de puros hombres. Es romper un esquema de hombres y mujeres en un trabajo pesado. Quizá lo podamos ver de esa manera. Mira, otra cosa, pues bien padre, es empezar a conocer un poco de las tecnologías. Todos nos gustan los carros, a la mayoría queremos un carro. Aspiramos a tener un carro. Entonces, conocer un poco de ellos no nos está de más. Entonces, eso fue lo que más me gusta, pues lo que es el armado de los carros, la parte de cuestión del motor, los sistemas eléctricos. Es una experiencia realmente bien padre. Vas conociendo, es como un rompecabezas. Que tú tienes que aprender cómo armarlo. Y de cuál de él puedes depender una vida. O si se dedicas a lo que es la reparación, ¿no? En sí. Y realmente, pues está bien muy padre. A ver, chicas que les gusten los autos, realmente yo les invito a que es una experiencia maravillosa estar en Conalep, en la carrera automotriz. Ahorita, la verdad, yo estoy bien contenta, muy contenta. Y ya, pues me alegra una meta más. Gracias a Dios, terminar mi carrera profesional. Y en este caso, es algo que me gusta, que es la mecánica automotriz. Fue una experiencia de lo mejor. Y la verdad, yo las invito a que rompan ese esquema que hay entre. ¿Cómo fue tu vida ahí en el salón de clases con puros hombres, no? ¿Cómo fue tu vida ahí? Pues realmente, fue algo difícil, ¿eh? Le vamos a decir que fue algo muy difícil porque eran puros chicos, éramos alrededor de unos 50, puros hombres y nada más yo la única mujer. Entonces sí es difícil porque no están acostumbrados a tener una mujer entre ellos, siendo una carrera para hombres. Y entonces es difícil porque luchas. Es como una lucha constante de género, ¿no? De hombres y mujeres, ¿no? Que tú no puedes y yo sí puedo. Vamos a hablar del aspecto machista, aunque se oiga feo, ¿no? Pero es que así es. Entonces sí fue una lucha constante contra ello. Más sin embargo, sí logras, al final digo yo que logré algo porque logras cambiar un poco a ellos. En sí, el aspecto que tiene la mujer de que no puede hacer las cosas, ¿no? Entonces logras cambiar esa mentalidad y esa visión que ellos tienen. Entonces eso fue lo que me gustó porque les dejas, tú como tener esa satisfacción de que les dejaste algo bueno. Y en el ramo laboral, ¿cómo lo viste ahora que estás terminando? ¿Tienes alguna oferta? ¿Cómo lo viste? Pues ya tengo trabajo, gracias a Dios. Estoy contratada en la empresa GMC. Ya tengo ahí dos meses, alrededor de dos meses. En cuanto salí a la escuela, entré a trabajar ahí y ya había estado practicando ahí mismo. Entonces ahí mismo salió la oferta y ahí estoy trabajando ahorita. ¿Qué te dice el ramo laboral? ¿Hay trabajo para mujeres en este ramo? Sí, claro. Bueno, ahí en el mes donde yo estoy ahorita trabajando. Bueno, empezar desde abajo es como todo. Vas a empezar desde abajo, empezar a conocer. Y ya porque no es lo mismo el mundo que ve uno en una escuela al mundo de afuera. Al mundo real y laboral ya es otro aspecto. Entonces tienes que irte acoplando base por base, o sea, meta por meta. ¿Y qué te dice tu patrón? ¿Qué te dice por qué preferiría una mujer a un hombre en ese tipo de trabajo? Esta cuestión es de que no todo es mecánico, no todo es esfuerzo. Si no sabemos que los carros tienen mucha tecnología, tienen muchas cosas que se pueden hacer. Cosas que van más allá de armar y desarmar de fuerza, vamos a ponerlo así. Sí es más fuerte un hombre que una mujer muchas veces, pero va mucho más allá de eso. Es la cuestión de que no nada más el carro es quitar y ponerlo. Sino, como le digo, es un rompecabezas, que no todo es mecánico. Entonces son muchas partes eléctricas. Y más ahora que todo viene ya por computadoras, por diagnósticos. Entonces son muchas cosas que ya no van con el armado, pues. Y con el quitar piezas grandes y eso. O sea, son muchos otros aspectos en los que una mujer se puede desempeñar más fácil. ¿Cuál es el toque femenino que le pone la mujer a un carro? A un carro. Lo que sí, ser más minuciosa. Es mucho, como es un rompecabezas que le comentaba, es más poner todo como debe ser. La perfección, la limpieza, porque son más limpias las mujeres normalmente. Es la limpieza, la perfección. Y más que todo, buscar, seguir buscando. No nada más ya terminé, ya armé, ya puse. Sino que seguir buscando que el aspecto sea mucho mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!